Me acabo de dar cuenta de que no estaba grabando Bueno Muy buenas a todos chicos, que tal, como están Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el servidor de Hypixel Y este video va a tener el objetivo de comparar el servidor de Hypixel y el servidor de Quick Lab En cuanto a Skywars, nada más Yo sé que Hypixel tiene más modalidades Yo sé que Cubecraft tiene esto, que Hypixel no tiene Pero yo voy a comparar de lo que más juego Yo suelo jugar Skywars, así que es de lo único que puedo hablar Peculiarmente a menos que jugara más otras modalidades Yo que sé, juegos de TNT, juegos de otro Pero voy a comparar solamente Hypixel contra Cubecraft Porque, pues no sé, quiero ver realmente si tiene grandes ventajas jugar en Hypixel o no Bueno, voy a hablar tanto de mapas, tanto de kits De el loot que te sale en los cofres Los coleccionados, o sea, estas cositas de aquí O esto de acá Así que nada chicos, vamos con la intro y comencemos Con el video Oye, yo nunca digo eso cuando voy a empezar un video O sea, yo siempre pongo como que un pedacito de video, ¿verdad? Bueno, si cuela, cuela y si no me la... Así que nada chicos, comencemos Lo primero que nada es que cada servidor tiene su manera de, digamos, de atraer a la gente para que juegue más y más Cubecraft no sé de qué manera lo haga O sea, no sé por qué juegan tanto en Cubecraft Porque Cubecraft lo que tiene es que puedes juntar puntos, ok Pero con esos puntos nada más te puedes comprar kits que yo sepa Hasta donde... Mira, vamos a ir a Cubecraft solamente para... Acá, John, espérate Así Vamos a ir a Cubecraft simplemente para comprobar eso No voy a jugar, simplemente voy a comparar Vamos a ir aquí Aquí, Skywars, ok Ahora ¿Puedes volar, Cubo? Ah, es que tengo el Barranick Ah, no, no tengo el Barranick porque no puedo volar Ahí está, espérate Ahí está, ok Bueno, Cubecraft tiene los cubiletes Esos famosos cubiletes Pero cada cuando te sale un cubilete O sea, cada cuando Cuando... O sea, yo juego... O sea, yo antes jugaba muchísimo Unas mil horas Bueno, no tanto, ¿sabes? Pero... Eh... Meter... ¿Qué pido contigo? ¿Estás en todos lados? ¿Qué? Bueno, vamos a hacer algo así para que se vaya, ¿va? Vamos a hacer que se vaya Porque ya como que huele feíto Y pues, pues, ¿sabes? Settings Ya me fui ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Cómo me puedes ver? Si tengo el Barranick Hayden Bueno, ¿quién sabe? Eh... Cubecraft tiene esto de aquí Los cubiletes Que puedes ganarte cosillas Y te puedes ganar, yo qué sé Eh... Cascos para aquí Para ponértelos O puedes ganarte Cage O puedes ganarte Trajecitos Cosas así, ¿sabes? Pero, sinceramente Los cubiletes Cada cuando te salen También puedes ganar puntos Con los puntos que te puedes comprar Mira, aquí están Tienda Te puedes comprar habilidades Que de hecho yo no me he comprado habilidades Porque, pues, ya se me ha olvidado Y te puedes comprar kits No más O sea, no más Con eso Y los cubiletes son de suerte O sea, si ganas una partida A lo mejor ahorita uno Esto, el otro Pero, pues ¿saben? Ok Hablemos de eso Y luego Bueno, vamos a ir a Hypixel Para... Para ver qué onda Aquí en Hipoxel Nos metemos Right now Acá, ¿por qué me metí? A Bedwars Bueno, Skywars Y, por ejemplo Este de aquí El Quist Master Es como que, digamos Un tipo de elemento Que hace que juegues diario No sé si muchos de ustedes lo sabían Pero, si le metes aquí Y le das click A todos estos Cada uno Es un reto Por ejemplo Completas este reto De Ganar una partida En solo Solo ganar una partida Y te dan 3000 puntos de experiencia 1500 Skywars Coins Y una alma O, por ejemplo Ganas Matar a 15 jugadores Te dan otras más O, por ejemplo Estos de aquí Son para comprarte Cosméticos Yo He ahorrado muchísimo Para poderme comprar algo Que ahorita lo van a ver Que de hecho lo voy a comprar En este video Y bueno Esto es lo mismo Igual O sea Mata a 10 jugadores En solo O en team O Gana una partida En solo O en team O gana 7 veces No, gana 7 juegos En solo O en team Ok Ok Te ganas puntos ¿Y qué puedes comprar con eso? Mira, aquí está la tienda Esta es la tienda de Hypixel Te metes Tienes Tres posibilidades Ok Aquí están los kits Los kits y los perks Que vendrían siendo como los kits Y las habilidades de Cubecraft Más o menos Que estos serían Aquí dependiendo Si lo quieres comprar en solo En dobles En En ranked O en mega O sea, depende O sea, yo por ejemplo Tengo los kits Yo de aquí nada más tengo el kit Bueno, tengo varios kits Pero porque me tocan En esta cosa O sea También tienen souls O sea, aquí Bueno, es que hay muchas cosas Que explicar en Hypixel O sea, neta Hypixel tiene Se gana O sea, le gana a Cubecraft Pero de De paliza, ¿sabes? De acuerdo a esto Bueno, los kits y los perks Aquí te puedes comprar perks Y para que no te hagan rapiño Y todo ese wea Ok Luego Cosméticos Esto de aquí Es lo mejor Que ha metido Hypixel Neta Es lo mejor Por ejemplo Los cage Los cage Te los puedes comprar Con los puntos que juntas Diariamente O sea No vas a tener que Depender de la suerte Ni nada de eso Ok Te metes aquí Un cage A ver, ¿cuánto cuesta El cage? Eh, este de aquí Ah, la fregada Cuesta 100.000 Bueno, ya sabes tú Si te quieres viciar o no Por ejemplo A mí me gusta muchísimo Este Y este me lo he querido comprar Desde hace muchísimo Quiero que lo vean Es este de aquí Que tiene como que Amarillo Morado Naranja Y así O sea Ese yo me lo quería comprar Desde hace mucho Y pero pues Me había gastado los puntos En comprarme Varias cosillas O sea Es que neta Se te va el dinero O sea Se te van los puntos En cualquier cosilla O sea Hasta los sprays Los mensajes de muerte Los victory dance Estos están genial O sea Cuando ganas una partida Que es algo diferente Y eso está bien chido O que cuando matas a una persona Salga algo diferente O sea Neta Esto 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 le gana O sea No hay mucho Que hablar de eso O sea Realmente Bueno Me voy a comprar el cage Así por Por Porque me da la gana A ver ¿Dónde está? Está aquí Comprar ¡Sí! Ahora tengo el kit Bueno ya Eso no importa Eso no importa Lo que quiero decirles ahora No manche Ya llevo 6 minutos de video Y todavía les quiero hablar un Varias cosillas Bueno Vamos a ver ¿Qué onda? ¡Ay no! También las mascotas Vean esto O sea Yo tengo por ejemplo Un caballo ahorita Pero vean esto A ver ¿Dónde están? Mascotas Tiene un gatito Bebé ¿Dónde está el bebé? El bebé Aquí está Vean esto ¿Dónde está? ¡Qué cosita de bonita! ¡Qué cosita de bonita! Y luego Te puedes subir arriba de él Espérate, espérate Espérate Atínale cubo Atínale Ahí está ¿Se fijan? Y luego Vas por todos lados O sea Esto Esto quieras que no está bien divertido O No sé O sea A mí me divierte ¿Sabes? Está shido Es como que un gatito Te está cargando O cosas así O sea No solamente son gatos O sea Son muchísimas cosas Y luego también Esto de aquí Según yo Viene a equivaler A lo que viene siendo Los Los cubilets De Cubecraft Pero Bueno Yo tengo muchos Porque hace mucho que no entro Y aparte aquí Te puedes ganar más Si te metes a una página De internet Y te registras así Así que le das click aquí Y luego entras Y reclamas tu premio Y te dan puntos O sea Son muchas cosas Son muchas cosas ¿Qué es esto? No tengo idea Creo que esto Ah son las estadísticas Ok Así que nada Ahora vamos a hablar Sobre lo que a muchos de ustedes les importa Los mapas Ok Yo tenía una preferencia Ante Cubecraft Frente a Hypixel Ya que en Hypixel Cuando te metes al mapa Regularmente los mapas Mira por ejemplo este de aquí Está shido O sea está medio rush No tanto Pero está medio rush Ok Porque vean Son tres islas Y hay una aurora Alrededor Y pues te peleas ahí O sea está shido Ok Ahora Ahora Te sales A ver barra Quiero meterme otro mapa O sea quiero enseñarles varios mapas Así súper random Espero que no me toque el mismo otra vez Si me toque el mismo Si me toque el mismo No sé qué voy a hacer Ok me toco otro Este también Está medio Rush Pero no tanto O sea no es como Cubecraft No para nada O sea no se comparan los mapas de aquí Con los de Cubecraft Porque miren Como que a todas las islas Les queda más cerca Llegar a la isla central O sea llegar como que a esta isla de aquí Y llegar O sea ir a otra isla Porque Por ejemplo Por ejemplo En Hypixel Es que no quiero jugar una partida Pero bueno Lo voy a comentar mientras tanto Mientras tanto También voy a hablar del loot El loot En Hypixel O sea el loot Significa el inventario que te dan O sea todas las cosas que te dan los cofres Por aquellos que no sepan Y como que pequeña dota ¿No? En Hypixel te dan Otra O sea te dan pociones Que en Cubecraft Uy que no te dan A mi no me gustan las pociones Así a mi realmente no No es como que Ah si Pociones Vamos a ponernos velocidad Y quién sabe que tanto No a mi no A mi realmente Me gustaría que no tuviera pociones Ya que No es PodPvP Esto es Skyward Sabes Ah mira Esto de aquí son los sprays O sea Son cosillas como estas que Puedes meter por ejemplo En un video así de que ¿Sabes que te va a pasar amigo? ¿Sabes que te va a pasar? Esto Tú eres el amarillo Yo soy el rosa Y El que está viendo este video Es este Oh my god O sea ¿Ves? O sea Son cosas que le puedes Oh mira Los balones Son esas cositas de aquí Los globitos Los globitos que están arriba de la isla Esos son los balones O O sea Neto O sea Son cosas diferentes Pociones No me gustan A mi no me gustan Luego En el centro Tiene cosas más OP Que los cofres normales Un poco O sea No tanto O sea No tanto porque Hay muchas personas que van directo A los cofres de De ahí Ay pero te voy a ir a por este vato Haciendo un brindy Si si A huevo A huevo Hola Compañero Ay cañón Que casi me tiras Crack Casi me tiras Oye estoy jugando una partida Sin querer No quiero jugar unas partidas Bueno Vamos a ver el loot Vamos a jugar una partida Mejor en cada En cada modalidad En cada servidor Y así va Y así va para Para comparar Que onda Me está entrando Comenzón en la nariz Y eso me estresa mucho Cuando me entra Comenzón en la nariz Espérate Me deja rascar Ahí está Listo 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 Este mini está por aquí ¿No? Pues no Acá está Está por este lado Bueno Ah no Mira Están abajo Bueno Vamos a ir a pelear Por estos matos Aquí hay una cosa Que está bien chida Que son los perks Los perks Te dan la posibilidad De que no te hagan rapiña De que Directamente Cuegue A la oreja Le explotó un creeper En toda la cara El pobrecillo De que no te hagan rapiña Porque en Cubecraft Te matas a uno Tienes un corazón Y Sabrá Dios Cómo te recupera ¿Sabes? Porque Porque te vienen Y te revientan Pero aquí en Cubecraft En Hypixel Matas a una persona Y te dan salud Te dan fuerza Te dan Un montón de cosas Me dispararon una flecha Por acá Sí, ¿verdad? Mira, mira, mira Mira, mira ¿Por dónde? Ah, está arriba Acá está otro Mira, vamos a ir a primero Por el de Por el de acá Este está más fácil Son team Vaya Oh, vaya, compañero ¿Qué tenemos por aquí? Un team Vaya Ah, no es un team Soy genial Es un mugre esqueleto Era un mugre esqueleto Y yo pensaba que era un team A ver, espérate Hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí ¡Empújenme! Ay, no me lo empujaron Bueno, ya me voy Hasta luego, cracks Que te vaya bien Y nos vemos hasta la siguiente Sobre Eh Bueno ¿Qué más puedo decir De este servidor? Tiene esto de aquí Esto, o sea Desde mi parecer Son muchísima Muchísima cosa Que le metieron O sea No tienen por qué meter esto ¿Sabes? O sea, no tienen por qué meter un creeper Por qué meter esqueletos Por qué meter esto y el otro Pero está divertido O sea, estaría chido Que más bien tuviera Otro tipo de modalidad En la cual pudieras jugar Más libremente Sin tener que tener Tanta cosa O sea Pociones Regener No sé O sea, son demasiadas cosas Desde mi punto de vista Digo muchas veces Desde mi punto de vista Y eso me estresa mucho ¿Sabían? O sea, cuando yo empiezo A decir muchas cosas Muchas veces Lo mismo Me estreso ¡Hala! La ve Y voló Y voló el men Ah, ya gané Y miren El caballito Mira, yo tengo esta victoria O sea, yo tengo esta Este baile de victoria Entre comillas O sea, tengo un caballito Y pues está divertido O sea, que ganes Y te pongo un caballito Está bastante chido Ahora Vamos a los servidores De Cubecraft Vamos a ver Qué es lo que tiene Y por qué está Tan chido O sea, por qué Hay tanta gente jugando En ese servidor aún Bueno No tengo el barranic Bueno, vamos a poner barranic Ay, no te creas Tengo que esperar 30 segundos ¿Me espero los 30 segundos o no? Eh... Bueno, voy a jugar así Voy a jugar así El chiste nada más Es ver los cofres, ¿ok? Bueno Primer error De Cubecraft Kit de Lasha Voy a tratar de hacer Lo que todos Nosotros Tratamos de hacer Cuando inicia la partida Hay veces que no se buguea Pero la mayoría de las veces Siempre se buguea Vamos a ver Esto así, así, así ¿What the fuck, men? Ahora sí funcionó ¿No? Justamente cuando ve este video Sí funciona ¿Por qué? No sé Nomás porque Leo la gana ¡Oh, mure nariz! ¿Por qué cuando hago directo Cuando grabo me pasa esto? Bueno Ahí está Y luego también tengo un poco de apuro Porque creo que va a venir un señor A arreglarme una cosilla de aquí de la casa Tomar medidas de una ventana Y cosas así ¿Quieres team? Bueno, te voy a hacer team Nomás porque no quiero que me mates tan rápido Eh... Bueno Eh... ¿Qué tiene este servidor? Los cofres Los cofres de este servidor A mí me gustan mucho A mí Ok, crush Creo que tú ni siquiera eres suscriptor ¿Tienes nombre en inglés? ¿Por qué te hice caso? Nomás por andar de menso, ¿sabes? A ver, ¿tú qué? Caid ¿Tienes nombre de más inglés que... Que yo que sé Que... Que... Que mugre Donald Trump, ¿sabes? Ok, ahora sí Te voy a matar Te voy a traicionar Porque soy muy mala persona Y soy bien... Soy bien chido Bueno ¡Ah! ¡Mugre como me suena en la nariz! No tengo papel Ok Los mapas de Cuecraft Casualmente me tocaron un mapa Super feo de... Bueno, super feo entre comillas A mí me gusta este mapa, pero... Entre comillas Porque los mapas de Cuecraft Son más rusher En sentido de que, por ejemplo Zunday A ver, María Tómate la foto, pues Tómate Tómate A ver, Bastián Tú también tienes nombre De que eres suscriptor Ahí está Tómate la foto, ok A ver, tú primero, María Hasta luego Te quiero Un saludazo Y tú también, Bastián Ok, tú, tú, tú ¿No te moriste, María? Ah, no, tú no eres Matías What the fuck Bueno, los cofres de Cuecraft A mí me gustan Madre mía, se fue a volar Eh... Me gustan Porque son más movidos Son más chidos O sea, más movidillos Que estos mapas O sea, este mapa A mi parecer Lo debieron de haber quitado Hace un mes Pero, pues Como son malos ¿A qué foto qué? Yo ya tomándome fotos Con todos, ¿sabes? Es que no quiero que me maten Porque quiero comentar Esta partida Básicamente A ver, compa Te vas a tu casa, por favor Mira, ahí tengo un perk Ahí tengo una habilidad Que es tener velocidad Cuando me pegan Eso está chido Pero, pues, también Lo tiene Highpixel Hijo de tu madre Ah, ¿quieres foto? Bueno, menos va Hijo de tu madre No me mates, por favor No me mates, por favor ¿Quieres foto? Ah, ok Vente, vente, vente Así Ok, si no te tomaste la foto Pues la agarras del video Ahí bien chidote Bien a gusto Yo no tengo vida Así que por favor, muérete Me haría mucha ilusión Ok Hasta luego, compañero Y No tomen en cuenta Que estoy jugando Con un team Porque, o sea El chiste aquí es Sobre todo Mi comentario Respecto a un servidor Y a otro Aquí no te dan pociones Eso es un punto a favor Desde mi Desde mi punto de vista O sea, hay un kit ¿Dónde me disparó? Acá está abajo Ok Vamos a esperar Que venga, va No tengo vida Yo sé que no tengo Bueno, creo que me quedé atrapado Yo sé que no tengo vida Pero, pues, no importa Ya, ya, ya después A veré Qué hacer Ok, ¿me viene o no? Oye, el vato no me viene ¿Quién es el que queda? Helder ¿Y no me está hablando él? No, ¿verdad? Ok Hola, compa ¿Cómo estás? No tengo Caña Bueno No tengo caña Pero no importa Ok, tapo eso por ahí Y, pues Te mato, ¿no? Hasta luego Y, pues, nada También ganamos una partida Aquí en CubeCraft Ok Ok Miren, por ejemplo Aquí gané una partida Y no me dieron ningún perk O sea, no me dieron ninguna Ningún cubilete O sea Tan siquiera cuando ganaras una partida Te deberían dar un cubilete ¿No? O sea O una partida O que tenga un registro De que cada tres partidas Un cubilete O algo así Al menos Al menos Bueno Vamos a enseñar mapas Más rusher, ¿va? Por ejemplo París No es tan rusher De hecho no es tan rusher Castel No es tan rusher Bones Es rusher Pero es muy Antiguo Demasiado Tiene fácil tres años Ese servido Ese mapa Circuit No es rusher No es un mapa rusher Está Estaba divertido Pero no está tan chido Desde mi punto de vista Sandcastle Es un mapa nuevo Que metieron Por la temporada de verano Pero Es que probablemente Ustedes no sepan Cuáles mapas Les hablo Bueno Si son veteranos En Covecraft Sabrán de cuáles mapas Les hablo Sandcastle Es el mapa nuevo Que metieron en Covecraft Está Pues a mí no me gustó A mí no me gustó Cañón Es un mapa Enorme Enorme ¿Aquí puedes hacer rush? Sí Puedes hacer rush Está Está medio rushero Eh Circuit Sandcastle Eh ¿Cuál otro? No sale otro Bueno Vamos a ver aquí Por ejemplo El mapa de Tron El mapa de Tron Es uno de los mapas Más rusher Que tiene este servidor Pero sale poco El mapa de Triss También Pero sale poco El mapa de TNT También Pero sale poco El mapa de Time También Pero sale poco El mapa de Temple Eh Está Shidísimo Está shido Pero Es muy antiguo Muy antiguo Eh Así que Bueno Respecto a los mapas Ya hablé Covecraft Tiene mapas Más rusher Entre comillas Pero Tampoco es que tenga La super gran ventaja De Highpixel Lo que tiene Lo que si tiene Son las temáticas De los mapas O sea Los mapas De Covecraft Es por ejemplo Sundae Y hay como que Heladitos O mapa de castillos Y hay castillos O O sabes O sea La temática Y aquí en Highpixel No O sea Es como que Un mapa super random O sea Super normalito Ya llevo 19 minutos Hablando de esto Que pedo con mi vida Así que Voy a Voy a dar Ya mis Conclusiones Finales Va Voy a dar Mis conclusiones Finales Yo Jugaba mucho Covecraft Porque mis Youtubers Favoritos Jugaban Covecraft Los temas De los mapas Me gustan De Covecraft Están chidos Pero ya no están Tan chidos Como antes Eh ¿Qué más tiene Chido Covecraft? Eh A ver Pues realmente No mucho Sabes Realmente no mucho Tiene Eh Pues nada Nada más eso En Highpixel Yo sé No hay mapas Tan chidos Como en Covecraft Eso es lo Eso es lo malo Entre comillas Pero Tienes Tienes más posibilidades De que no te hagan Eh No te hagan rapiña Puedes Juntar puntos Sin necesidad De que tengas suerte O sea Tú los juntas Y Y así O sea Hay una Hay una Hay un Hay un Hay un Hay un Coso aquí Que puedes tener suerte Con esta cosita de aquí Y te ganas varias cosillas Pero pues esto es con Si Si matas personas Y cosillas así Pues eso es de suerte Esto vendría siendo como que los Los cubilets De De Covecraft Pero pues aquí te dan O Moneditas O kits O kits O kits O kits O O perks También te dan perks O sea te dan diferentes cosillas No solamente coleccionables Así que Hypixel la tiene de gane Algo si Algo si Les voy a decir En Covecraft Esto les va a doler Mucho Puede que les duela mucho O no En Covecraft No hay tanto nivel Como en Hypixel No Si como en Hypixel O sea en Hypixel No es por nada Pero hay gente Más buena Que en Covecraft Yo he jugado mucho En los dos servidores Entonces les puedo dar Esa conclusión Eh Y sobre todo Y sobre todo También Que en En Hypixel Hay como que Más gente Porque hay mucha comunidad De De inglés Jugando en este servidor O sea Muchos youtubers De Que hablan inglés Y juegan en este servidor Así que Nada Les voy a decir Que Si los dos servidores Fueran Igual de Igual de 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 Como se dice Igual de Conocidos O sea Que tuvieran la misma gente Los dos Que hubo un tiempo En el que si lo había Si los dos De los dos Servidores estuvieran así Yo diría Que Y que En Covecraft No hubiera Hackers Y que no hubiera Nada de eso Yo diría que me metería A Covecraft Por los mapas Pero que pasa Que hay muchos hackers Y así Si no hubiera hackers Me metería más a Covecraft Porque me gustan Como que los mapas Más Más Vivos O sea Que tengan colores Más vivos Aquí en Hypixel No hay mapas Tan vivos Son mapas Más apagadillos Con O sea No sé Ustedes me entienden El mapa de Rainbow Es súper colorido Aquí no hay un mapa Como ese ¿Saben? Aquí no hay Es como que Todos los mapas Son Similares Bueno Yo me metería más a Covecraft Por ese hecho Pero ahorita Covecraft Está en la basura Ahorita Covecraft No O sea No No O sea Lo peor de todo Es que estoy moviendo Los brazos Como si estuvieran Si ustedes me estuvieran Viendo ¿Saben? Bueno Yo entraría a Covecraft Pero pues Como no Pues entraría a Hypixel También porque Pues te dan cosillas Te dan cosméticos Tiene más modalidades Tiene muchísimo Más futuro Este servidor Así que Pues si Si Le metes más vicio A Hypixel Tus puntos se van a quedar Por más tiempo Porque en Covecraft Pues Seguramente O lo vayan a cerrar O no sé O no sé Que vayan a hacer Con ese servidor Porque Covecraft Ahorita no No va a rendir mucho A menos que haga un bump Que metan anti-shit Que metan modalidades Que metan map No sé O sea Sería bastante chido Pero pues No lo hacen Así que no Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Puede ser que sea un video Muy aburrido Aunque jugué unas partillas Van a ser 23 minutos Casi O sea Prácticamente no va a tener Edición este video Porque pues Es un video Informativo Igual que el video anterior Oye que pedo Me debería llamar Cubo Noticias En vez de Cubo Sabes Así que nada chicos Voy a terminar con este video Aquí Y voy a tratar Voy a grabar El último video Para terminar los 3 videos Diarios De esta semana Y pues nada chicos Un saludo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Si te gustó el video Suscríbete Y pues nada Un saludo Y hasta luego Adiós Bye